hola mis queridos suscriptores hoy vamos a dibujar si como están en el channel del titulo vamos a aprender a dibujar a tv man woman o tv woman como quieran decirlo ustedes yo la llamo tv woman porque es mas sencillo y si quieren vamos a comenzar vamos a comenzar por el televisor ustedes si quieren usar negra pero yo no uso porque no uso porque no uso asi que yo no tomo la huella hoy vamos a aprender a dibujarla porque uno veia mucho youtube dibujar y ustedes como siempre ven en mis videos ehh dibujos ehh acá ya esta la cabeza un poco mal si ya se pero bueno ustedes como siempre ven en mi canal y se trae un dibujo para que aprendan a dibujar acá ya tenemos el televisor y la antena acá la tengo y bueno no me digan nada porque la tengo porque me hace dibujar asi sin la imagen si seguimos dibujando a la tv a la tv woman asi esta es la pantalla ustedes si quieren no pueden ser mas grande a ver espera a esta gente la hemos vuelto es que yo le borre aqui para hacerle un poco mas grande asi que seguimos asi aqui aqui a ver un poco mas como asi y ehh esperen que la que la pantalla donde esta se me apago ehh no se si sale en la carita ahora o despues mmmm nada despues es decir gente no la voy a pintar es decir que la voy a pintar en la navidad no se si esta quedando bien esto mmmm ahi esta y la carita se lo voy a hacer mas después si quieren que dibuje a otro personaje díganme en los comentarios aqui abajo mmm le voy a hacer el cuello porque quiero aunque no se le ve aqui en la imagen no importa asi que vamos a hacerla bueno en el video mejor dicho porque no he encontrado en la imagen xd de chile para que esta y solo se contenta y solo se concentra en el dibujo es decir ehh a mi me gusto mucho la persona me encantó me gusto muchisimo la verdad asi que seguimos aca y luego y luego no se si se me esta quedando bien normal yo que se pero yo digo que me va quedando medio 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 yo que se perria y ahí mmmm hay gente es muy dificil grabar con una zona malo con una zona malo dije una zona malo con una zona malo dije aca por que si miren aca tengo la mano que estoy sosteniendo para grabar asi que vamos siguiendo con el dibujo aca la mano y aca la otra el cinturon el cinturon que le sostiene la ropa ahi esta ahi esta ahi esta y aca ya tenemos el cinturon y ahora vamos a hacerle lo que es no se como para toparlo debajo y se entiende nada lo que parece vamos a seguir con las piernas listo ahi vamos a seguir con la otra ahi esta por el momento ya digo que me va cambiando muy pero muy bien como dije en otro video voy a enseñar a como pintarla no se si ahora yo que se pero bueno vamos a si si por el momento no me va quedando para nada mas listo a ver ahora si lleno a ver hagan como asi ok? como estoy diciendo yo las rayitas las rayitas las rayas y rayas algunas para hacerse por fin en mi maldita vida estoy enseñando mis queridos sobre todo a como dibujar por lo menos un dibujo y vos te vas a preguntar porque este dibujo te vas a preguntar porque me estas enseñando a dibujar esto bueno porque era lo único que me ocurria como no se me ocurria como dibujar así a mi a me puedo dibujar esto me puedo dibujar a mi mismo ok gente después de este dibujo te voy a enseñar a como dibujarme a mi ya no es tan difícil así que suele son bastante difícil si uno ya puede ahondar esta ahora hagamos asi asi no yo creo que va así no va a ser mas te voy a subir ah no 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 va a ser bien asi 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 Y ahora seguimos con la parte del brazo. Como casi lo mismo antes. Ay puta madre. Me da de censura. Estoy grabando esto a las 3 y algo de la mañana. Por el momento me va quedando bastante bien. Por el momento. Ahí está. Ahora la parte de acá. Bueno gente. Y para lo final vamos a hacer desde la carita que tiene. Que me agrada mucho. A ver. Ahora. Ahora. Entonces por otro punto puso un corazón. Así nos ha quedado el dibujo. Y espero que les haya encantado el video. Y va a haber otro dibujo. Así que prepárense porque. Van a dibujar. Yo me voy a dibujar a mi. Prepárense. Porque también. Voy a dibujarme a mi. Acá una hoja libre. Si quieren dibujarme a mi. Vayan por una hoja rápido. Por otra hoja. Y ahora vamos a dibujar a mi. Vamos a dibujar a mi. La cabeza. La cabeza. Y. Así. El cuello. Si. Pinche ropa. Lo que siempre trae. Que no se lo que es. Pero. Se lo puso. Se lo puse. Así. Acá sonriendo. Aquí los ojos. No se pregunten porque los ojos son tan grandes. Pinche chingones ojos que tengo. No la vea real. Sino aquí. Pinche ojos. Pinche ojos pequeños que tengo. Así que. Listo. Seguimos con la mano. Si quieren otro dibujo de mi mismo. Pregúntame en los comentarios. Tengo como a Alexey. Al NM. Al de Payne at the face. Al de. Axel Angles. A cualquiera. A cualquiera. Hasta el mayor. Que es el más poderoso de todos. No se lo tengo mucho la verdad. Si quieren que dibuja a Alexey. En nuestro video lo voy a hacer. Así que. Si bien chiquito mi personaje. Como lo único. Mmm. Ahí está. Ahí, ahí. Yo. Y a ver si quieren poner mi nombre. Aquí se lo pido. Axel. Ahí está Axel. Bueno gente. Así me han quedado. Mis dos dibujos. En mi primer video. Tv woman. Y yo. Espero que les haya encantado el video. Así que. Hasta la próxima. Chau chau chau. Bendique. Y chau. Tv man. Tv man. Tv man.